Quiero recordarte con esta canción, lávate las manos con agua y jabón. Esto es importante, pon mucha atención, guarda tu distancia, es por precaución. Usa mascarilla, póntela bien, que cubra tu boca, la nariz también. Hoy pensemos todos en el bien común, seamos responsables, esa es la actitud. Seamos responsables, lávate las manos, seamos responsables, guarda la distancia. Seamos responsables, usa mascarilla, seamos responsables. Esa es la actitud. ¡Perú!